Música Ahora vamos a pasar a la parte final, a la clausura de nuestro evento. Para ello pido, por favor, si pueden acompañarnos aquí arriba, el ingeniero Octavio Díaz de León, también el licenciado Amadeo Ibarra, si son tan amables. También la doctora Claudia Delgadillo, por favor. A nombre del doctor Héctor Burges, que no pudo acompañarnos el día de hoy, les damos a todos ustedes un fuerte agradecimiento que nos hayan acompañado, tanto en línea como en presencia física, a la asociación que nos hizo favor de acompañar. Ahora, verán que tenemos dos piezas únicas artesanales, es un presente del comité organizador para los miembros de la asociación. Están hechos por Diana Mónica García Chávez y Alejandro López Escárcega, ellos son artesanos de Metepec del Estado de México. Y bueno, démosle un aplauso, por favor. Entonces, pues solo resta decir nuevamente muchas gracias. Y hay un último mensaje importante. En nombre de la Cámara Nacional de Industria de las Grasas y los Aceites, me gustaría agradecer al Instituto de Nutrición y a ustedes por su tiempo. La verdad que hemos visto que hay mucho interés por este tema. Quisiéramos obsequiarle al Instituto este handbook, este pequeño libro que tenemos, donde se explica todo lo que tiene que ver con todos los aceites y sus aplicaciones en la industria para el acervo del Instituto. Encantado. Y a quien esté interesado en una versión electrónica, por favor, pasen con el ingenio Piña ahí al stand. Ponen su e-mail y con mucho gusto los daremos llegar. Y si el Instituto tiene a bien acceder, nos tenemos muy interesados en poder organizar un tercer seminario el año entrante. Pero bueno, ahí dejamos la propuesta por parte de la Cámara. Estamos muy interesados en eso. Muchas gracias. Muchas gracias por este libro técnico. Entonces, todos a montarse, por favor, para tenerlo. Sus constancias ya están listas. Agradezco nuevamente la asistencia presencial. Las personas que nos siguieron en línea, muchas gracias. Y bueno, ya lo saben, habrá tercer seminario. Muchas gracias.